que el dextrometorfano se le parece mucho en sus efectos a la ketamina y pues esa vez ya teniendo el jarabe pues dije no pues vamos a ver si sí es cierto Hola que tal amigos me llamo David Germán en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que dice el título del video del dextrometorfano pero pues antes que nada nada más quisiera invitarlos a mis redes sociales especialmente a mi canal de Twitch donde contesto preguntas y bueno vamos a empezar con el video y bueno en primer lugar el dextrometorfano estructuralmente en su estructura molecular se parece a los opioides a algunos opioides pero en sus efectos no tiene ninguna relación con los efectos de los opioides o sea no afecta los receptores de endorfinas los receptores de opioides en el sistema nervioso central en cambio el dextrometorfano lo que hace es bloquear los efectos de un receptor que se llama N-metil de aspartato que es un receptor que hace que se liberen neurotransmisores excitatorios y pues si los bloquean pues da un efecto tipo pues de alguna forma anestésico otras sustancias que afectan estos receptores sería la fenciclidina y la ketamina y pues tienen de alguna manera efectos similares al dextrometorfano el dextrometorfano se utiliza en dosis terapéuticas para suprimir la tos la tos por cualquier tipo de razón que sea principalmente por alguna infección leve o así y ya en dosis altas es cuando tiene un uso recreativo el dextrometorfano y que se parece mucho a estos anestésicos que acabo de comentar la fenciclidina y la ketamina y bueno existen cuatro niveles de abuso que la DEA ha descrito conforme a lo que le han comentado los usuarios de esta sustancia o lo que ha recopilado de sus estudios y pues vamos a ver estos cuatro niveles de abuso en este caso solo se observan efectos de estimulación bueno eso es así como está descrito en esta clasificación que hace la DEA aquí ya se supone que según se empiezan a ver alucinaciones visuales y hay una sensación de euforia y pues ahora vamos con el tercer nivel además de lo que ya se observa en el segundo nivel que son alucinaciones y euforia también se observa problemas en la coordinación distorsiones significativas de los objetos en el campo visual y un deteriorado funcionamiento motor y por lo mismo una coordinación deteriorada y ahora pasemos al cuarto y último nivel en este nivel ya se tiene como sedación y además de la sedación ya se sienten los efectos según disociativos o sea aparte de alucinaciones se siente una sensación de que uno está fuera de su cuerpo o que las cosas que lo rodean no son reales bueno es así lo que dice este en esta página de internet de American Association algo así este ahí la pongo abajo ¿no? para que chequen bien el documento y pues algunas cosas pues sí como que no cuadran ¿no? vamos a ver ahora otras cosas de esta sustancia primero pues nada más quisiera mencionar algunos de los nombres que se utilizan en la calle para esta sustancia vamos a verlos uno de ellos sería el CCC dex dex dexm que es el más común o el que yo he visto más poor man's PCP o sea PCP para los pobres PCP es fenciclidina robo robo por el hecho de que un jarabe creo que en Estados Unidos se llama Robinson algo así y de ahí sacaron el robo rojo skittles triple C y velvet y ahora vamos a pasar con mi experiencia yo consumí el dextrometorfano hace muchos años y no fue una situación precisamente premeditada yo esa vez estaba enfermo y estaba tomando el jarabe no recuerdo el nombre exactamente del jarabe la marca pero sí recuerdo que era dextrometorfano y que era para la tos en ese entonces yo ya había leído y ya había experimentado los efectos de la ketamina y ya había también leído que el dextrometorfano que el dextrometorfano se le parece mucho en sus efectos a la ketamina y pues esa vez ya teniendo el jarabe pues dije vamos a ver si sí es cierto y no recuerdo exactamente qué dosis se debe haber tomado pero recuerdo que me tomé la mitad del frasco de jarabe más o menos es lo que me dio recuerdo y pues al parecer estuve como en el segundo y el tercer nivel que comenta la DEA porque yo no sentí nada parecido a la ketamina sentí algo más parecido a la marihuana y sí o sea la sensación era así como de estar flotando así medio flotando y al mismo tiempo sentía una percepción o sea sentía que los objetos o estaban más cerca o estaban más lejos y pues tenía una una confusión al respecto y además como que el tiempo era extraño no es que pasara más lento o más rápido sino que no se sentía como tal tiempo no sé cómo explicarlo así como que se me ocurrió explicarlo ahorita y bueno para los que no hayan visto mi video aquí les dejo mi video de de la ketamina la verdad la ketamina sí me ha dado o he tenido más experiencias y sí ha sido una sustancia de alguna u otra manera es más agradable que el dextrometorfano el dextrometorfano pues además de lo que les comento de mi experiencia pues me dejó un mal sabor de boca porque sufrí o padecí malestares estomacales así acrubro así un malestar y pues ya no me quedaron ganas de volver a utilizarlo y pues por lo mismo nunca llegué a sentir los efectos disociativos y pues esa fue mi experiencia con el dextrometorfano si alguien tiene algún otro tipo de experiencia pues lo puede poner aquí en la caja de comentarios con gusto se los voy a responder podemos platicar al respecto y pues yo creo que sería todo en esta ocasión amigos no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión hasta luego